Buenas tardes mi gente linda, bienvenidos aquí a la cocina de Jackie, ahora te traemos una receta que se llama tiritas de camarón, estas tiritas de camarón son más tradicional del estado de guerrero pero hoy yo te las traigo por este calorcito que está haciendo, pues si se antoja algo fresco y también recientemente hecho aquí en casa, de aquí de la cocina de Jackie, te voy a mostrar los ingredientes de esta receta, muy bien aquí lo que tengo son 2 libras de camarón 17 x 20 es lo que vamos a hacer ahora en las tiritas, ahorita lo voy a lavar y lo voy a estar cortando así en tiritas que esté un poco frío para poderlo cortar porque si no se me va a hacer un poquito difícil pero no imposible, ya saben que aquí pues para mí en la cocina no es nada imposible y estos son los otros ingredientes, a ver te acerco aquí un poquito, discúlpame que te esté moviendo la cámara así tan brusca, ven solamente quiero que veas, aquí lo que tenemos son 8 limones amarillos que le vamos a estar agregando a esta receta, tenemos una cebolla pero mira que grande, son 3 libras de cebolla la que tenemos aquí, también le estaremos agregando pimienta negra a esta receta, le vamos a agregar la mitad de esto, aquí son por ejemplo, son 62 onzas pero le vamos a agregar la mitad por decir a 30 a 31 onzas de pimienta negra, lo vamos a dorar y enseguida se lo vamos a agregar cuando ya tengamos el camarón y el jugo de limón también y también le vamos a agregar 3 chiles serranos que tenemos, mira aquí, 3 chiles serranos en tiritas, el jugo de una naranja, le vamos a agregar un pepino chico también en tiritas, 2 habaneros en tiritas que están aquí, están un poquito grande también y le vamos a agregar un poco de adobo de jugo de naranja con pescado a esta receta de las tiritas y le vamos a acompañar con tostadas, un poquito de mayonesa en la tostada y un poco de salsa, salsa buffalo, la clásica, yo tengo esta porque es la que a mí me gusta para estas tiritas, tú puedes poner la salsa de chile habanero o la tapatío, la que sea de tu gusto y de tu agrado. Por lo que vamos a comenzar ahorita primero es a poner a dorar la pimienta que tenemos aquí, antes vamos a dorar esa pimienta antes de licuarla y vamos a sacar que quede el puro polvo ya licuado, lo voy a licuar en otro bowl para que se licue bien y que quede bien, o sea lo hago licuado pero en seco para que quede el puro polvo nada más y luego prosigo a hacer lo de los camarones, aquí ya que la damos con abundante agua vamos a empezar a cortar los camarones así en tiritas, ya están limpios, desvenados y sin cáscara, por supuesto aquí vamos a estar sacando el jugo de todos los limones que les dije, si no es posible que le agreguemos un poquito más de limones porque estos limones a veces no tienen mucho jugo porque como estamos ahorita en verano se secan, así es que si necesitamos más pues le agregamos más, ahí estamos hasta que los exprimamos todos así consecutivamente, muy bien aquí ya sacamos el jugo de los ocho limones, yo pienso que le voy a agregar unos cuatro más porque tiene como que muy poco, así que esto si necesita bastante limón para que se cozan los camarones en el limón, pues si este limón amarillo lo logra cocinar porque las tiritas pues son delgaditas, entonces los alcanza a cocinar este tipo de limón, vamos a poner otros cuatro más porque es muy poquito, aquí mi gente como les dije está un poco congelado el camarón, es como que se facilita más un poco, mira como este lo pongo así, se facilita un poco más para cortarlo en tirita y que salga así parejito, como este mira lo logré cortar por la mitad, entonces aquí ya le saco tres tiritas aquí le saco otras tres ya le quito este otro pedazo que tiene y lo abro por la mitad, puedes hacer las tiritas pero a la hora cuando ya las terminas Las vitaminas quedan tan ricas, pues sí, obvio, nada es fácil. Es como la birria. A mí me gusta la birria al estilo Jalisco. Me gusta el ceviche de camarón al estilo Sinaloa. Lo hacen bien rico y me gusta el sabor y el toque del sazón que le queda. Así que este es al estilo Guerrero. A este estilo me gusta, lo probé y me encantó y me quedé con la receta. Así que ahorita yo lo estoy haciendo aquí en la cocina de Jackie para ustedes. Comida tradicional de Guerrero. Pues algunas personas me han pedido que haga comida italiana. Pronto le voy a traer la pasta alfredo o el fettuccine que dicen. Se lo voy a traer para ustedes porque me pidieron que hicieran video de comida italiana. Así que vamos a estar trabajando en ello próximamente. Mira cómo está quedando, qué rico. Ya me está antojando. Mira. Vamos a ver ahora. A agregarle lo demás, pero vamos a dejarlo reposar un ratito. Para que esto se haga rápido, que se coza en el limón. Porque estas tiritas van cocidas en el limoncito. Estamos ahorita cortando el chile, cerrando también así en cortes julianas o en tiritas. Para agregárselo a este tiritas de camarón. Qué rico huele el chile así. Cómo se llama. Verde. Y cortándolo uno despide el aroma bien rico. Bien. Como ese olor a crudo, a verde, a fresco. Ahí estamos. También tiritas. Así es que, el pepino que ya tenemos lavado, lo mismo le vamos a hacer en tiritas. Como es un pepino de los chiquititos, mira. No le vamos a quitar lo que tiene adentro porque está muy, muy tiernito. También así en tiritas. Todo va a ser del mismo corte. Igual que los camarones. Esto está para mí. Ahora el habanero. Oh my God. Este habanero sí está bien picante. Voy a llorar. Voy a... Me dio por probarlo. Qué bárbaro. Parece que está peleado con las suegras. Perdón mi gente, es que la verdad, me hizo llorar este picante. Este habanero. Malo habanero. Me hiciste llorar. Pero ahorita te va a tocar porque te voy a comer. Está bien, bien picante la verdad. Creo que solo le voy a poner uno porque si le agrego los dos va a ser demasiado picante. Muy bien, ahora vamos a agregar el jugo de la naranja. Le agregamos aquí el jugo de la naranja. Ahí quedó. El comino, pues, el comino no. La pimienta ya está doradita. Ahora le voy a poner a licuar que se vuelva polvo para agregarle un poquito a los camarones. Bien, aquí quedó ya hecha polvo la pimienta negra. Mira, te la enseño. Bien molida. Así es que le vamos a agregar un tantito a estos camarones. Y bien, ahora vamos a picar nuestra libra de cebolla que tenemos. Son tres libras, de hecho, es una sola cebolla. Pero son tres libras. Y ahorita la vamos a cortar. A limpiar. Para que delicadamente la vamos a cortar en tiritas. Muy bien, mi gente. Pues, ahora vamos a llorar con la cebollita. Cortarla lo más finamente picada. Así cortitos también. Juliana, lo más finamente que se pueda. Para agregársela al camarón. Para que se curta con el camarón también. Y le vamos a agregar toda la cebolla. A estas dos libras de camarones que tenemos ahí. Si no me hace llorar este picante, me hace llorar la cebolla. Esas son las cosas y riesgos que corren en la cocina. O que te puedas quemar o cortar. Pero no importa. Está bien, me encanta la cocina. Este es un arte para mí. Así que... No me da miedo. Muy bien, aquí ya mi camarón está cambiando de color, como lo ven. Ya está quedando un poco amarillo. Se está cociendo con el limón. Un poco rojito. Y ya que esté más conservado, más cocido, le vamos a agregar la cebolla. Muy bien, mi gente. Está listo para agregarle la cebolla. Toda la cebolla. Y ya está listo para agregarle la cebolla. Toda la cebolla. Ok, ahora sí. Tapamos y dejamos conservar de nuevo. Muy bien gente, mientras esperamos, el chile me sigue echando más picante Mientras esperamos que se haga bien cocido el camarón en el limón Vamos a preparar que nuestra salsita ya esté listo para agregarle a nuestra tostada Este como no tenía apenas lo trajado y voy a probar como está este Un poquito Un poco, un poco está rico Un poco es así Muy bien, vamos a esperar que esté Ahora bien mi gente, vamos a revolver porque ahora sí ya pasó el tiempo Ya está la cebolla curtida con el limoncito Vamos a revolver todo A mirar, a checar bien el camarón que ya se haya también cocido en el limón Mira, ya se está mirando de buen color este camarón Vamos a probar como está de sal Le falta un poquito Muy bien mi gente, ahora les voy a agregar Le falta un poquito de comino Así más o menos De comino no, de pimienta negra Así, comino no se le agrega a esto Y una cucharadita también de adobo de naranja con pescado Vamos a agregar también una cucharadita Y veremos si necesita más Revolvemos Vamos a agregar también la cucharadita probamos el sabor muy bien, le vamos a agregar otro poquito de pimienta, pimienta negra y luego le agregamos el contenido de pepnillo un poquito porque me pican las manos también yo que le iba a agregar dos, mi respeto ahora otro poco de chile serrano sin tiritas así, vamos a ir probando a ver que tan picante queda porque no lo quiero tan picante, solamente el toque ahora si están listas para servir vamos a probarlas ahorita con un poquito de mayonesa porque si me gusta a mi con mayonesa mayonesa este tipo de tostadas así chiquita no mucho mayonesa sino nomás así un toquecito para darle sabor y también para mostrarles a ustedes muy bien vamos a ponerle un poco, agregarle un poco de de sal, de ketchup ahora si vamos y servimos nuestro tirita de camarón yo voy a poner este así para mí con un habanero a veces no lloro así un chile serrano ahora le agregamos un poquito de ketchup el salsa y mira se te antoja creo que sí vamos a probar y está bien bueno bien rico muy frescas delicioso el sabor pues así quedó entonces nuestra tostada o tostadita de tiritas de camarón mi gente ojalá y se les antoje y lo hagan ustedes también en su casa yo me voy a disfrutar mi tostada de tiritas que la verdad se me está haciendo agua la saliva de verdad me quedó muy rico con muy buen sabor, delicioso se lo recomiendo y que ustedes lo hagan en su casa, Dios los bendiga y pasen buen día